MAPINES.COM Tengo tres días esperándola, sentado en este barranco Y muy triste y pensativo, a punto de soltar llanto Ya se me enchumbó el pañuelo, ya se desató el retrato Recuerda aquel regalito, que te di cuando el noviazgo Desesperado y dolió con un dolor que no aguanto Agarro a mi fuereborda por este río tan ancho A ver si encuentro un consuelo para este guayabo macho De tanto sufrir por ella voy a morir de un infarto Quisiera enfrentar a un toro y agarrarlo por los cachos Pa' que digan que a un llanero lo mató un amor ingrato MAPINES.COM Ve tanto sufrir por ella, ya parezco un mamarracho Y todavía sigo esperando a que regreses al rancho Mis hijitos se dan cuenta y me comentan que me estoy poniendo flaco Es que una pena de amor, movía cualquiera y acongo a un hombre guapo De tanto mirar al río la diviso a cada rato Y miro allá en la untananza su cuerpito bien exacto Mi única compañía es una botella blanco No pierdo la esperanza de tenerla en mi curraco Por la noche me despierto gritando loco en el cuarto Y amanezco con la pea suspirando en el barranco